¿Para qué es eso? Me duró todo el día ¿Para qué es eso? Para la garganta ¿Pero que te la abre o que? Sí Ahí está Ahora en una fosa de la nariz Tengo una que es mejor que esa No sabe tan mal No sabe tan mal Huele horrible No sabe tan mal A ver Feroni ¿Para qué es eso?